¡Vamos a bailar! ¡Vamos agarrando pareja con el dulcerito, señores! ¡Ándenle! ¡Venga la trompetita! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Échale el sabor! Así mi cuando un cerito al entonar su rego ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo sufro? ¡Glub Canada! ¡Buenas noches! ¡A la Gama, Gama, Gama con gueyá! ¡A la Guaya, gaya, gaya con masa! Llegó Dieguito Y dice Primera nivel de la serie Club Candy Venga la trompeta con sabores Y dice Echale el sabor Vamos a bailar señores, buenas noches Así dijo el dulcerito al entronar su regón Y que, y que, y que, y que, y que Cómo sufrió Llegó Dieguito A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito Y se... ¡Échale con sabor! La voz del barrio Bueno, se acompañan ellos con nosotros, sí señor Los primos Se ven Mándale súper, regreso a los primos Se ven La pieza de Gruncaldi Y que Como sufro yo No desea negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa ¿Cómo dicen? Dice el dulcero Ay, que me muero Dice el dulcero Dice el dulcero Dice el dulcero ¡Venga el sabor, eh! ¡Qué bonito el piano, Maiso! ¡Qué bonito el piano! ¡Aló! Dice el dulcero Dice el dulcero Dice el dulcero ¡Qué bonito el dulce Dice el dulce Me llamará ese dulcero Yo lo que quiero es comprar Caramelo y doctor El dulce madrigerón Oye, semina, raya Dulce, cocodá y bueno Ese dulcero me gusta a mí Música sabrosa y guaracho para bailar